Suéltala, esta va para Colima, la te dieron desde Colima, Jorge Aradillas Parrandillas para ti, y dice así. El Tiche, achi. Me hace segunda. Ay, ¿cuál es? Ah, ok, ok. Salud, Jorge. Esa rola siempre la ponía en diciembre y no la cantaba, y la recitaba. Ahora, a ponerla. Ahora la va a cantar con nosotros. Chin, chin, si no la cantas, hasta Colima. Perdón, pa, eh. Y va. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Sí, es cierto que no hay calor, ni en la casa y en el olor, de tu cuerpo sigue igual. Ya, ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero a ti no hay novedad. No, 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 no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Sigue. Sigue. Es cierto que el rosal ya no da flores, ni el amor de tus amores nunca más ha de volver. Los niños me preguntan por su madre, cuando miran que su padre ya se muere de llorar. Quisiera que me hicieras mucha falta y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad. No, no, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Venga, Jorge, de veras que todo, todo sigue igual, los cuadros cuelgan de las paredes como tú los colocaste, tus sandalias están en su lugar y hasta tu bata de baño está donde tú la pusiste. Lo único que ha cambiado es el espejo, ahora cada vez que lo veo, me reflejo una figura con unas sombras profundas bajo mis ojos y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro, el rostro que tantas veces acariciaste tú. Quisiera que me hicieras mucha falta y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad. Quisiera que me hicieras mucha falta y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Y ahora que pasó el Día de Muertos, a todos nos queda esa rollita porque se hemos perdido a alguien. Jorge, buenos recuerdos. Gracias. Gracias.